Vamos a jugar al yo nunca, ¿les parece? A ver, de esta llamada ¿Quién tiene pareja? Levante la mano ¡Uh, Natalya no! ¿Pero quién más? ¿Quién? ¿Pero quién más? ¿Tienes pareja Andy? Estoy esperando que Chales y Cielos él levante la mano, pero me parece extraño esto ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano como si tú eras orgullosa! ¡Vamos! ¡Elemao, ¿tú no tienes novia? Yo estoy casado con con 58 años que tengo ¡Ponisto está casado! Tengo 58 años ¡Elemao, ¿cuántos años tienes? 58 ¡No, de verdad, de verdad! Se le ve mayor, sí, va 34, 35 ¡Más, más! ¿Más? No me parece, no me parece ¡Están cagando! ¿Más de 40? No, 38 ¡37! ¡No, bueno, mira, sí, entre... Entre Andy y yo Akamari, más o menos O sea, 31 ¡Ay, no lo ves! ¡No lo ves! ¡El frente! Y esa falta de respeto de la nada Es con cariño y con amor Y cumpleaños, ¿eh? Dentro de dos semanas Así que mira Espérate, ¿tú crees entre dos semanas? ¿Exactamente qué fecha? El 22 Akamari Dígamelo ¿Celosa? Sí ¡Hala! 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 ¿Tú eres celosa? ¡Hala! Como mierda Sí, sí, dilo Como mierda Entonces, si entra Entonces, la mujer que ha entrado antes por la habitación de Chales No pasa nada No te incomoda Que Chales Él se divierte Yo también me puedo divertir ¡Ay! Relación abierta Relación abierta Relación abierta Escúchame A ver, a ver Cielo, escúchame Vamos a divertirnos Pero juntos No tenés por qué divertirte Por tu lado Yo no he dicho lo contrario Tú eres el que está ch*** ¿Con quién estoy ch***ando? Bueno, tú Conciencia deberá estar limpia Es que no es así Ah, sí, tío Vasco Luis Escribete